I am in a room, it's I who live here, now I'm in a room, I got here Es tan fácil ser feliz y tan difícil querer serlo, es tan fácil exigir y tan difícil merecerlo Tan burda una verdad y siempre suave una mentira, es tan fuerte la caída cuando el alma no respira Y está ahogada, ahogada entre soles y lunas frías, días de eterna soledad Recordando lo que decías entre sábanas heladas y fantasías tan vacías Cruzo el mar de la verdad, navegando entre mil poesías Siempre solo, al ver que tus deseos son egoístas, quieres que el mundo te entienda, es el cáncer de los artistas Somos uno contra todos, niños jugando con globos, mil corderos engañados que no saben que son lobos Todos viven separados y buscan juntar los codos, buscando un fin especial sin importarnos los modos Buscando el uno a uno, dualidad para una vida, buscamos a quien la cierre, no a quien no te haga la herida ¿Y qué más da si el mundo es ruin? Tú vives para ser feliz y piensas que lo sabes todo, sigues siendo un aprendiz Si el mundo es gris y como un gis se troza frente a tu nariz Por más colores que te inventes nunca cambiará el matiz Hay muchas cosas por contar y no sé por dónde empezar Estoy muerto dentro de un cuerpo putrefacto con una sonrisa falsa disfrazada de un encanto Que por fuera está sonriendo y por dentro está llorando, ya no aguanto Este nudo en la garganta que me mata poco a poco con mi vida está acabando los problemas Las mentiras, las peleas, las envidias, todo sigue y ven aumento, te presento mi manía Un trastorno mental que no me deja a veces bien, a veces mal, a veces ya no sé si pueda mi camino Continuar o bien mandar todo a la mierda para bien o para mal, este cuerpo sigue en la duela No trates de comprenderlo, su mente es una tiniebla y no podrá estar con su cuerpo, él está muerto en esta tierra Una mirada perdida, lo que sus ojos refleja ya no sabe si está en vida o si su vida estuvo muerta Una mirada perdida, lo que sus ojos refleja ya no sabe si está en vida o si su vida estuvo muerta Se te hace fácil criticarme a mi son, no te das cuenta que el estar aquí es lucha Solo aferrarme con coraje en lo que escuchas, conecto codo a codo, no soy fan de las mentiras Sé que mi vida es diferente completamente, se va en contra de lo que opinen los hitters Sé dar en mi ciclo potente realmente, lo que tu piel enchina es la letra de un demente No se caliente ni haga castillos de arena, yo no tengo remedio, voy arriba y así suena Prendí la pipa y la agujera de cera, se hierve y se cae, la malilla se quema Tengo mil temas y letra revienta, violenta en la vida que vivo acá en la calle colega Si a veces siento lo que vivo me pierdo y me paro un segundo es para dar consentimiento Si oyen lamentos que mi ser los descarga, tengo el presentimiento que esta vez saldrá el karma Rueda la fama, no me importa, soy la flama que quema los farsantes en este camino Estorban